Hola y bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información de nuestras clases virtuales y en esta ocasión vamos a hablar de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero, la Contrarreforma y las Guerras de Religión. Así que sin perder mucho tiempo, comenzamos con este video. La Reforma Protestante Los cambios en las mentalidades y las nuevas concepciones del mundo y del universo influyeron también en la forma de relacionarse con Dios y con las estructuras de la Iglesia. Estos cambios religiosos tuvieron consecuencias políticas, económicas y sociales. La Reforma Religiosa fue un movimiento iniciado por el monje alemán Martín Lutero a principios del siglo XVI. Lutero quería reformar a la Iglesia Católica, a la que consideraba llena de vicios y corrupción. Pensaba que la mayoría de los sacerdotes, en especial los de la alta jerarquía, abusaban de su poder. El 31 de octubre de 1517, Lutero publicó un escrito de 95 tesis contra la corrupción eclesiástica. Vamos avanzando, vamos a ver de qué trataban. Esta acción se daba en un contexto de enfrentamientos entre la Iglesia, los reyes y principios europeos y la burguesía y dentro de la propia institución eclesiástica. Martín Lutero procedía de una familia de campesinos que había ascendido socialmente en la religión alemana de Sajonia. Luego de ingresar a la universidad, abandonó sus estudios para dedicarse a la vida religiosa, protegida por el principio federico de Sajonia. En su 95 tesis, Lutero planteaba que la salvación solo se logra por la fe y la lectura de la Biblia y su libre interpretación, y no por las obras materiales. Esto tendrá graves consecuencias en la vida económica de la Iglesia Católica, ya que en esos tiempos se vendían las indulgencias, es decir, los perdones, que se lograba por medio de donaciones de tierra o de dinero. Según Lutero, el dinero no aseguraba la salvación, no es necesario donar bienes a la Iglesia. Lutero, además, negaba la jerarquía eclesiástica, el Papa, la capacidad para decidir sobre el destino luego de la muerte. ¿Quiénes eran los protestantes? Las autoridades eclesiásticas condenaron como heréticas la ciudad de Lutero, pero éstos lograron el apoyo de los príncipes y miembros de la noblesa alemana. Los nobles presentaron una protesta al emperador, exigiendo que se les reconociese la libertad de adherir a ellas. A partir de entonces, los partidarios de la reforma fueron conocidos como protestantes. En Suiza y en Francia seguían los continuadores de la obra de Lutero. En 1541, Juan Calvino fundó en la ciudad suiza de Ginebra un centro de irradiación de la nueva fe. Calvino pensaba que algunos seres humanos estaban predestinados, es decir, habían sido elegidos por Dios antes de nacer para salvarse y acceder a la vida eterna. La salvación no dependía de lo que hicieran durante la vida, pero la vida de los elegidos era un reflejo de su predestinación. Los elegidos se reconocían por virtud, belleza, su éxito económico, social y militar, etc. Ginebra debía ser para el resto del mundo una ciudad habitada por los elegidos de Dios. El desarrollo mercantil estaba bien visto por los calvinistas, ya que la riqueza era un reflejo de la predestinación. Las ideas de calvinos fueron adoptadas en toda Suiza y en Escocia fueron predicadas por John Knox. A los calvinistas ingleses se los denominó puritanos. Algunos de ellos participaron en la colonización de América, en la que actualmente es el territorio de los Estados Unidos. La Contra Reforma o Reforma Católica fue una reacción frente a la Reforma Protestante que sirvió para reorganizar a la Iglesia y para revitalizar la acción evangelizadora, en especial a partir de la creación de la Compañía de Jesús u Orden de los Jesuitas. El Concilio de Trento, convocado según los deseos del Papa Pablo III y el emperador Carlos V, para mantener intacta la doctrina y la unidad religiosa, fue el que consagró los principios de la Contra Reforma. La adhesión de sectores de la nobleza y de la burguesía a los planteos de la Reforma y su rechazo por el emperador y sus aliados, llevaron a las llamadas guerras de religión, que enfrentaron a lo largo del siglo XVI a católicos protestantes, sobre todo en Alemania, perdón, a católicos y protestantes, en Alemania y Francia. Si bien en estas luchas los bandos usaban como bandera principios de fe, en la mayoría de los casos dirimían cuestiones políticas referidas al poder de la monarquía, la nobleza o la burguesía. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que el video les haya sido instructivo. Nos estamos viendo, hablando y aprendiendo en un próximo video en los que complementan la información de nuestras casas virtuales. Que tengan buena jornada y hasta luego.